41 profesores de nivel básico concluyeron sus estudios de nivel maestría en su modalidad de educación básica y educación con campo en práctica docente de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 164 de Zitácuaro. Ante la presencia de autoridades educativas, civiles y de gobierno de los municipios de Zitácuaro, Tuxpan y Angangueo, los egresados recibieron la documentación que los acredita como maestros en el campo docente, lo cual, a decir de la directora de la institución, María del Socorro Hernández Otelo, son preparados para enfrentar los nuevos retos de la reforma educativa de nuestro país. Y bueno, pues ya para aperturar, para el siguiente ciclo escolar, estamos ofertando las licenciaturas en intervención educativa, la licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio indígena, la licenciatura en desarrollo comunitario y bueno, estaremos, estamos todavía ahorita en pañales, pero estamos viendo la posibilidad de poder traernos la licenciatura en administración educativa. Para esta y otras noticias, visita misitácuaro.com